Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK. Hoy os traigo otro mazo, otro nuevo mazo de estos que nos está trayendo Ikoria, abusando de la habilidad de compañero otra vez más. En este caso el compañero que estamos jugando es, aquí lo tenéis a la izquierda, Keruga de Macroshage. Tengo el juego en inglés, me acabo de dar cuenta, vamos a pasarlo en español un segundito. El Macrosapiente ha sido la traducción, pero vamos, diréis, pero si es una Jeskai de fuegos de la invención tal cual. Sí, efectivamente, el mazo Jeskai de fuegos de la invención exactamente tal cual lo conocemos, como podéis ver. Por cierto, os aviso que ahora mismo, tal cual en el momento que se está publicando este vídeo en YouTube, estoy comenzando mi directo en Twitch, por si os queréis pasar a verme jugar en directo, a chatear, a interactuar, etcétera, etcétera. Tenéis el enlace justo debajo del vídeo, en la descripción de este vídeo pone twitch.tv barra MagiBlogTK, pinche ahí y os lleva directamente a esa página web en la que me podéis ver jugar en directo y además también en la descripción del vídeo os dejo el listado completo de este mazo, como siempre, exportable a MagiCarena para que lo podáis jugar, probar, etcétera, etcétera. De hecho, si ya tenéis la Jeskai de fuegos de la invención, os va a costar muy poquito ampliarlo a este mazo. Quizás lo único que, bueno, os va a faltar, que están por aquí abajo del todo, que no lo estabais viendo, son los cuatro triomas de Raugrin, que, bueno, se puede jugar sin ellos, ¿de acuerdo? Hemos estado jugando Jeskai de fuegos de la invención sin triomas. Me imagino que, por haber salido esta carta, pues, bueno, podrás seguir jugando con ella, aunque, obviamente, es mejor con ella el mazo, ¿no? Con los tres triomas incorporados, los cuatro triomas, perdón, de colores Jeskai. ¿Qué hace Keruga? Keruga no afecta en nada negativo a este mazo, prácticamente en nada, prácticamente ninguna versión juega hechizos de coste 3 o menos, de coste menor a 3, mejor dicho, en Jeskai de fuegos de la invención. Así que no supone ninguna pega, pero es una carta extra, es como empezar tu mano con 8 cartas en lugar de con 7, ¿de acuerdo? Llegas a ese quinto mana, esa quinta tierra en juego, y lo puedes jugar directamente desde el banquillo. Es decir, típica partida de Jeskai en la cual, bueno, has conseguido jugar fuegos de la invención de cuarto turno, gracias a, yo que sé, que has buscado, manipulado con Esfinge de las predicciones, has aguantado con la tronazola atrevido, gigante aplastabuesos para eliminar permanentes o criaturas del rival. Con Teferi también ganas tiempo y ventaja de cartas, con el clarín matas criaturas pequeñas del rival, etcétera, etcétera. Entonces llegas a ese cuarto turno en el que a lo mejor haces fuegos de la invención más Esfinge, o fuegos de la invención más la nueva incorporación del mazo, que es Nasset de los métodos antiguos, que o bien da mana, rojo, blanco, azul, dando dos vidas además, aunque sea solamente para lanzar criaturas, o menos dos para robar carta, descartar carta, y hacer daño a una criatura o Plains Welker del Open Untied. O el menos seis ya, que bueno, el menos seis es que obtienes un emblema, o sea, permanentemente, para siempre, durante toda la partida, siempre que haces un hechizo que no sea de criatura, pues haces dos puntos de daño a cualquier objetivo. Pero, amor, lo importante, a lo mejor has hecho este cuarto turno, a veces ocurre que en el quinto turno, si no tienes una de las win conditions, que son Kenrith, el rey retrasado, o caballero de la llama, dices, no pasa nada, porque desde mi banquillo puedo jugar un coste 5, Keruga, Macro Sapiente, y siempre vas a tener esa opción de jugarlo, ¿no? Además, cuando entra en juego, robas una carta por cada permanente que controles con coste 3 o más, y es muy fácil que tengas, como mínimo, bueno, como mínimo, es muy fácil que tengas unos fuegos de la invención en mesa, y a lo mejor, ya digo, pues una Arseth, o una Esfinge de las Predicciones, o a lo mejor en ese quinto turno, juegas un Caballero de la Llama, más un Keruga desde tu banquillo, robas 3, 4 cartas, y encima, como te sobra el mana, porque los has jugado gratis a los fuegos de la invención, y más les das prisa, atacas, y bueno, ya sabéis cómo funciona este mazo y tal, así que no hay mucha novedad, vamos a echar unas partiditas con él, a ver qué tal se nos da, me imagino, si estáis jugando un poquito estándar, estaréis viendo cómo está la cosa, de mazos de Giruda, mazos de Winota, mazos de Kajira, los compañeros están por todas partes, las cosas rotas están por todas partes, ya lo dije yo, que estándar iba a cambiar completamente, y creo que me quedé corto, yo dije, no, sí, van a seguir estando las mismas barajas de antes, pero bueno, cambiarán y habrá algunas más, no, no, es que el metajuego ha cambiado completamente, en todos los sentidos, y las barajas que había antes ya no están, y las que han cambiado, han cambiado tanto, que ya no aparecen las mismas, de hecho yo diría que esta Jet Sky de fuegos de la invención, es una de las pocas que prácticamente no ha cambiado en nada, excepto la incorporación de este queruga, y bueno, la limitación en la construcción del mazo, que todos tus hechizos tienen que tener coste 3 o más, que tampoco es tanto problema, de hecho este mazo hace un poquito de trampa, porque veis, esto es un permanente de coste 3, es un hechizo de coste 3, pero que puedes jugar por coste 2, ¿de acuerdo? Lo que hace la regla de queruga, es que te impide, te impide llevar en tu mazo inicial cartas de coste menor a 3, esta carta es de coste 3, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que tiene un modo de juego, que es por 2, pero la carta es de coste 3, ¿entendéis lo que quiero decir, no? Así que realmente casi no te limita en nada, vamos a intentar no perder muchas vidas, aunque es tentador, voy a pagar 2 vidas, es tentador querer pagar estas 2 vidas de la shockland para subir un permanente a la mano con el ladronzuelo atrevido y el siguiente turno subir otro permanente con el teferi, tenemos fuegos, más esfinge quizás de cuarto turno, y de quinto turno, ¿veis? Nos falta uno de los bichos gordos de quinto turno, ¿vale? Pero siempre tienes el queruga, más otro permanente quizás de coste 3 o más, que va a ser la esfinge, entonces más los fuegos, o sea que a lo mejor cuando juguemos este queruga pues robaremos 3 cartas, y es posible que cuando robemos esas 3 cartas encontremos a su vez otro coste 5, otra criatura más de valor, ¿no? Como solemos decir. Obviamente aquí el ataque nos lo comemos, es un ataque de 1, no pasa nada. Vale, y juego una tejedora del destino, que yo creo que, bueno, por ganar un poquito de tiempo y eso, pues se la subiremos a la mano. Tenemos 16 vidas, tenemos muchas vidas, parece que nos enfrentamos a una selesnia de encantamientos, son buenos mazos, yo creo que no son tier 1, ni tier 2 para mi gusto, yo siempre los, soy un poco duro con estos mazos, pero bueno, pagamos 2 vidillas, jugamos el Teferi, le damos a subirla al 6 de la mano, más tiempo que ganamos. Es cierto que este Teferi, pues bueno, puede que muera, si decide atacar con la druida del paraíso. habría estado mucho mejor, si hubiésemos robado un Clarín, ¿no? No habríamos jugado, ni el Ladronzuelo, ni el Teferi, habríamos hecho Clarín, le habríamos matado a las 3 criaturas y, le habría costado prácticamente la partida al rival, ¿no? Sin embargo, no hemos tenido esa suerte, pero tenemos una jugada muy buena el siguiente turno, que va a ser Fuegos de la Invención, más Esfinge probablemente, aunque la Narset, tampoco es tontería. Es la primera vez que voy a jugar con Narset, sinceramente, entonces estoy intentando pensar si realmente es una buena carta para este mazo o no. Por ejemplo, se echan en falta los caballeros azules, el que cuesta 5, que robas 3, devuelves 2. El caballero azul no lo lleva a esta versión, y a lo mejor merecería más la pena llevar un par de caballeros y quitar a estas dos Narsets que lleva este lista de mazo. Bueno, nos mata el Teferi, sabíamos que era algo que podía pasar, o sea, no hay mucho problema con ello. Le ha dado vigilancia, por tanto, no le supone ningún tipo de coste, ¿no? Vale, ya no juega bicho. No sé muy bien por qué, la verdad. Bueno, vamos a jugar esta tierra, buscaremos una cualquiera, jugaremos Fuegos de la Invención, y yo creo que... ¿Qué tierra podemos querer? En general, el color rojo suele estar bastante bien en este mazo. Fuegos de la Invención, y Narset, yo creo que no, yo creo que mejor una Esfinge de las predicciones, que es un permanente de coste 3 o más, que no nos lo puede matar fácilmente, como una Narset si nos la puede matar más fácilmente, basta con que la ataque, esto puede crecer, ¿vale? ¿Veis? O sea, esto puede crecer, sabíamos que eso iba a pasar. Y ahora, bueno, pues, a ver qué top de que damos, tenemos que adivinar uno de la Esfinge para el siguiente turno, y este bicho lo podemos matar, ¿de acuerdo? O sea, lo podemos matar, lo podemos subir a la mano, a lo mejor, con la propia Narset incluso podríamos llegar a matarlo. Nos hemos robado muchas tierras, por cierto, ahora que me fijo. No hay mucho problema tampoco, no os preocupéis, en ese sentido, nos quedan 8 vidas, nos podría llegar a matar incluso. Pero aquí es cuando viene un poco la otra tierra, ¿eh? Aquí es cuando viene nuestro turno, nuestro momento. Otra tierra, sí señor. Voy a hacer el templo, a ver qué viene a continuación, porque vamos a robar cartas. Un 3-feri, pues un 3-feri, a la deuda del paraíso no podemos, por cierto, no podemos hacer el objetivo, he dicho, ah, la matamos haciendo el objetivo, lo que sea, no, no podemos hacer el objetivo, porque tiene antimaleficio. Voy a tirar el 3-feri este hacia abajo. Podríamos hacer Narset y luego Keruga para robar una carta extra. Pero seguramente nos interese simplemente hacer el Keruga, robar 2 y a ver si ahí tenemos un poquito de suerte. Venga, va. Hacemos Keruga, robamos 2 cartas nada más. Pero digo, como Narset no puede hacer objetivo la druida del paraíso, que tiene antimaleficio, seguramente la tengamos que bloquear o algo así. Vale, pues no hemos tenido suerte con los robos, como hemos podido comprobar. Así que vamos a jugar esta Narset, que nos permite robar y descartar. Hemos robado muchísimas, muchísimas tierras. No ha habido mucha suerte en esta partida, sinceramente. Hacemos el más 1. Ganamos 2 vidillas, por cierto, nos da maná de cualquier color, no importa el color. y bueno, pues esperemos que no nos mate este turno. Podría matarnos dando protección con la alseide a la druida del paraíso, le da protección, ataca, si pega de 10 y nos mata, simplemente, ¿no? Puede que nos gane esta partida en este momento, en este ataque. Pensad que si sacrifica la alseide pierde daño, ¿vale? Porque el todo lo que reluce da más 1, más 1 por cada artefacto y o encantamiento que controlas. Así que por eso pega de 6. Al sacrificar alseide su fuerza bajaría y no nos haría tanto daño. Incluso podemos hacer un doble block aquí un poco agresivo también. Quizás se ve un poco en la obligación de atacar a Sanarset. También podría ser que atacase simplemente a Sanarset. No hemos tenido mucha suerte con los robos. Ya digo, muchísimas tierras y eso que hemos tirado hacia abajo, por cierto, las dos últimas. ¿Qué cartas eran? Un Teferi hemos tirado y otro templo hacia abajo. Como he dicho antes, no podíamos hacer los objetivos. Sé que lo comenté antes en el turno anterior, pero luego ya me di cuenta cuando dije, ah, me quedó el Teferi. Y dije, ah, espérate, no, no, que tiene antimaleficio, no seas tonto. Vale, a ver qué es lo que nos mata. Pega 7, esa druida del paraíso. Vale, mata a la esfinge. Tenemos que robar algo bueno a partir de aquí. También podemos robar, descartar con la Narset, a ver si pillamos algo, porque la verdad es que, ya digo, un poquito de mala suerte. Podríamos haber robado una carta extra habiendo jugado primero la Narset, al final de lo que hemos hecho, y luego Keruga. Vale, pues eso pega de 9 y nos dejaría a 1 de vida. No voy a bloquear este turno. Y ataca a Narset. Lógicamente, porque ya el siguiente turno con que tenga, esto es un encantamiento, pues obviamente es un ataque que nos vamos a comer y simplemente robaremos algo y ganaremos la partida. O no robaremos nada por decimoctavo turno seguido. Un 3 Ferry. Vale, vamos con el 3 Ferry. Lo jugamos gratis. Le podríamos quitar el todo lo que reluce de la... de la duela del paraíso, pero sería no adelantar mucho, sinceramente. Le podríamos subirle al 6, pero tampoco adelantaríamos demasiado. No sé. Vamos a hacer menos 3. Hablo del destierro, a ver si robásemos algo. Pero tenemos que robar algo, básicamente, ¿no? Otra Esfinge de las Predicciones. Simplemente tiene que darle protección y lo mismo nos mata el siguiente turno. Igualmente, quiero decir. Vale, pues nada, jugaremos otra Esfinge de las Predicciones. Jugamos una Fetch. Jugamos el pasaje de leyenda. Pasamos turno. Ahora mismo pega de 8, ¿vale? Tiene otros dos encantamientos en mano, pegaría de 10, pero si sacrifica el Alseide para darle protección no le llega el mana para todo tampoco. La partida está tensa, está justita. Estamos al top deck. Nosotros, en cuanto robemos un caballero, por ejemplo, de la llama, la partida la ganamos en un solo ataque, pero tendríamos muchos atacantes y mucha fuerza que darles, ¿no? Le puede dar protección contra azul y como mis tres bichos son azules, no podría bloquear. Vamos a ver, ¿vale? Vale, entonces yo creo que no nos llega a matar este turno al menos. Tenemos que top deckar algo, eso está claro, ¿vale? Un Kenryth nos valdría, un Kenryth estaría bastante bien, sí. Y además nos daría un poquito de tiempo, tenemos mucho mana, podríamos robar cartas extra. Quizás tendríamos que jugar incluso tierra girada. Para de pronto se está pensando qué hacer, lo está haciendo un poco prácticamente al azar. Yo diría, nos quita los fuegos de la invención, vale, interesante. Lo cual nos permite jugar a final de turno a dar un suelo y aún así tenemos en vano otros fuegos de la invención. La verdad es que no es precisamente lo peor que nos podría haber quitado. Y nos deja conservar los tres bichos. Y no ataca. Uy, aquí el rival, este rival lo va a pagar caro. Es posible que le acabe costando la partida. Voy a buscar otra montaña. Es posible que el haber hecho esto a los fuegos nos ha permitido jugar ladronzuelo atrevido al final del turno. Y a ver si un poquito de suerte toqueamos, ya digo, cualquier cosita. Tenemos dos a adivinar. Tiene que salirnos otro teferi. Yo creo que el teferi buscamos caballero de la llama o un Kenryth. Gigante. Le podríamos matar esa alseide. Lo cual nos daría bastante tiempo. Le voy a matar la alseide. Le vamos a matar esa alseide, sí. Más uno al teferi. Yo creo que podemos atacar con las tres voladoras. Bueno, con las tres. Con dos, por si acaso. Pegamos de siete volando. Como os comentaba, voy a intentar matarle el alseide. Él no se va a dejar, lógicamente. La va a sacrificar seguro en respuesta. Él tendría que haber atacado, por cierto, porque habría ganado las vidas seguramente. Nueve vidas. Ah, no. No habría ganado vidas si esto no gana vidas. Me estaba confundiendo con el alseide, que sí que es la que tiene vínculo vital. Vale. Entonces nosotros ahora podemos jugar. Como hemos perdido el gigante aplastabueso, simplemente jugamos fuegos de la invención, jugamos tierra girada, pasamos turno. El pega de ocho ni siquiera es letal y tenemos dos bloqueadores que podrían matar sobre huida del paraíso. Bueno, en el perro de los casos hacemos un chum block y listo. Antimaleficio, vigilancia. Vamos a ver. A ver qué sorpresa nos viene a continuación. Tejadora del destino no es problema ahora mismo en esta situación. Segunda luz... Bueno, no tercera. ¿Cuántas luzes? Ah, nos ha jugado tres veces pero porque una se la subimos a la mano. Vale. Pues tenemos que hacer el chum block. Estamos obligados. Ahora sí que estamos obligados. Obviamente nos ataca a nosotros, nos obliga a bloquear con ese keruga y tenemos que robar algo para no perder la partida. Adivinamos. No, gracias. Qué pena ese teferi que tiramos hacia abajo hace un momentito. Venga, otra tierra más. No puede ser. La verdad es que es increíble. Atacamos con la voladora que no puede bloquear que es el ladrón zola atrevido y bueno, vamos a ver si podemos hacer un chum block ahí a esa druida del paraíso. A ver si topdeckeamos algo. Bueno, ya no se puede llamar topdeckear cuando llevas robando tierras. Diez turnos seguidos. Anda, que vaya asco de partida. Joder, ha sido lamentable en todos los sentidos. Lamentable en todos los sentidos esta partida. Qué mala... O sea, no sé qué decir. No tengo ni palabras que describan la partida que acabamos de ver. Que habremos robado como 12 o 15 cartas extra o bueno, entre las de robar y adivinar y esas cosas. Y nada, solo tierras todo el rato. Venga, vamos a jugar una segunda partida en la cual a ver si podemos ver un poco realmente el poder de este mazo y lo que Keruga aporta. Que no hemos podido ver nada desde luego. y el oponente nos ha ganado de la forma más triste. O sea, jugando tres bichos en el tercer turno contra una Jeskai Fuegos que lo más normal es que te tire unos Fuegos en planín y te mate todo y pierdas la partida automáticamente en ese momento pero le ha salido bien porque no lo teníamos. Vale, tenemos otra vez una mano decente bastante buena. Vuelve a salir el oponente pero la mano es buena. Tenemos turno 2, turno 3. Este gigante es turno 2, turno 3 y luego turno 4 Fuegos más Narset. Y luego como digo es que aunque no tengas no tengas un Kenrith o no tengas un caballero de la llama no importa porque tienes tienes el el Keruga que lo estoy tapando un poco con mi cuerpo ya sabéis porque han puesto el compañero en este lado derecho justo donde ya he colocado por fin la cámara de las retransmisiones en directo o de las grabaciones de vídeo que estoy cómodo donde está. Se ve bien toda la pantalla ¡zas! Me han ido a colocar justo eso ahí. A ver, tenemos en mano otra vez ya tenemos 5 tierras en el primer turno. Así que vamos a empezar jugando esto. Vamos a buscar tierra. Buscaremos una montaña supongo. Y el... Supongo que juego una Junt Sacrifice. Supongo que lo siguiente que vamos a ver es el color negro. Pero puede ser cualquier cosa sobre todo en estos primeros días de la nueva colección el oponente puede estar jugando casi cualquier cosa, ¿no? Que la gente está probando, está testeando. De momento sigue con Gruul. Es raro que sea Gruul solamente con Gansa Dorada. O sea, quiere decir que si llevan Gansa Dorada generalmente va acompañado de un tercer color normalmente. Podría ser una Gruul agresiva. ¿Ves? Era algo extraño. Ya sabía yo que aquí algo extraño iba a pasar. Esta jugada es muy buena. Está... O sea, esta jugada... Quiero decir... No es que sea muy buena. Es que por un... O sea, en el segundo turno nos pone un 3-3 cuando nosotros todavía no buscan en la primera tierra. ¿Entendéis? A eso me refiero. Nos pone ya una criatura que ataca en el tercer turno. Mira, ahora sí sale el clarín en esta partida. Podríamos habernos escondido en la mano esta tierra para que él no supiese que tenemos también blanco y azul y haber jugado quizás esta tierra, la roja blanca, nada más. Porque ya se huele que tenemos un clarín y que le vamos a matar estos dos bichos en el siguiente turno. De hecho, ya ha jugado tierra girada para no jugar más. Podemos ahorrarnos vidas. Hacemos el clarín así, tal cual. Elegimos los dos modos, que nuestras criaturas ganen vínculo vital y que la suya reciban tres daños. No sé por qué la segunda parte la han puesto como algo opcional, ¿no? ¿Cuándo te puede llegar a perjudicar que tus criaturas tengan vínculo vital, ¿no? Entonces, yo creo que es una cosa que en esta carta podrían haber cambiado el texto, haberlo hecho más sencillo. Tus criaturas ganan vínculo vital y haces tres daños a todas las criaturas. Ya está, algo así, ¿no? Sencillamente. O sea, nunca he visto ninguna situación en la cual sea mejor elegir que tus criaturas no tengan vínculo vital. Tengas o no tengas criaturas, o sea, la situación de partida que sea. Vale, otro nars berreante. El mazo del oponente es bastante malo, ¿eh? O sea, si lo que pretendes es jugar, intentar ganar con nars berreantes, lo tienes complicado. Vale, lo que os decía, aquí tenemos fuegos de la invención. Vamos a jugar esta narset gratis y podemos incluso matar el narset berreante con narset. Lo que quería tener es algún permanente más en mesa lo antes posible para robar más cartas con queruga. Podríamos al jugar el gigante aplasta huesos como criatura habría sido otra opción también. Pero creo que vamos a jugar a esta narset y le vamos a matar a este bicho porque parece que es un mazo de mutación. O sea, que haya aparecido un mazo malo no significa que sea malo necesariamente. Voy a robar. Nos descartamos del gigante aplasta huesos. Perfecto. Además, el robo un kenrith y le matamos el nars berreante. Ya digo, que si no tiene criaturas no puede mutar sobre ellas porque estos mazos nuevos dices este es un mazo malo mira que bicho es más malo es nars berreante y luego te empiezan a hacer todo el combo sobre todo ya digo en estos primeros días de nueva colección que no te sabes un poco los trucos que puede tener tu rival te confías y te ganan y no es bueno confiarse. De hecho, tengo aquí mucha experiencia en el canal cada vez que me confío o algo me acaba dando el karma me acaba dando una buena sorpresa así que vamos a intentar evitarlo. Nos mataran al ser con su propio gigante aplasta huesos. Es otra posibilidad que valoré pero bueno, fijaos ahora. Este turno es nuestro turno. La jugamos como tierra jugamos el Kenryth gratis metemos a Keruga robamos tres cartas les damos prisa y arrollar y es game over. Espero que no conceda. Esto es un poco lo que yo quería ver o sea, quería ver la partida anterior con haber tenido un Kenryth nos habría valido o ya digo un Clarín que no nos salió o cualquier cosa realmente ¿no? Bueno, hemos robado otras dos tiras ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? Vamos a darle prisa y arrollar a nuestras criaturas y ciclaremos el Trioma lógicamente una de las primeras veces en las cuales voy a aprovechar que los Triomas son ciclables pegamos de 10 estamos a un turno de ganar y no podemos hacer nada así que pasamos turno ciclaremos el Trioma muy mala suerte de todas maneras no somos letales el siguiente turno salvo que juguemos otra criatura o el Gigante aplasta huesos con dos daños extra claro este mazo del rival no parece muy competitivo sinceramente vamos a jugar una última partida con este mazo en la primera hemos tenido una suerte horrenda en esta segunda partida la suerte tampoco ha sido maravillosa realmente hemos robado otra vez estábamos en nueve tierras o ocho nueve tierras en el quinto turno así que vamos a ver si robamos una mano normal yo que sé pues eso una mano en la cual tienes un Clarina o un Teferi en el tercer turno o tienes en el cuarto turno bueno la verdad es que sí que hemos robado los fuegos en las dos partidas que también se agradece pero es un mazo que tiene bastante manipulación de biblioteca entonces es normal y además que es un mazo en el cual tienes que tienes que ir a por los mulligans si no tienes esos fuegos otra mano en la cual por fin salimos y tenemos todo tenemos todo esta mano lo tienes todo esta es la mano perfecta del mazo lo único bueno nos falta el Clarín pero tenemos el Adivinar 3 por eso digo que tenemos todo básicamente esto para abajo esto para abajo me voy a quedar el Caballero de la Llama entonces ya sí que aseguramos un quinto turno bastante bestia aunque aunque yo creo que tampoco habría sido una locura el haber tirado esto hacia abajo este Caballero de la Llama hacia abajo y haber dicho bueno pues quinto turno que eruga más que Enrith que tampoco está nada mal precisamente por este tipo de salidas del oponente bueno reds agresivas rápidas y además que nos falta todavía la cuarta y la quinta tierras o sea nos faltan todavía bastantes cosas para decir que esta mano era bueno podríamos haber tirado este Caballero hacia abajo creo que habría sido lo más inteligente vale es justo lo que quería ver un Teferi para robar una carta extra y encontrar la cuarta tierra y además ganamos un poquito de tiempo ¿nos puede matar el Teferi? sí pero ya en su turno no en el nuestro subimos el Escobrasas a la mano o sea con una chispa quiero decir nos falta la cuarta tierra como no me voy a robar esa cuarta tierra pero si robamos cuarta tierra tenemos fuegos más Esfinge encima robamos la cuarta tierra hacemos fuegos de la invención más uno al Teferi estaría guay estaría guay robar tierra bueno estaría guay es que es fundamental robar la quinta tierra por tanto voy a jugar Esfinge de las predicciones que nos va a dar un adivinar uno el siguiente turno con la intención de encontrar esa quinta tierra y ya sí hacemos Caballero la llama más que Luga por ejemplo o Kenryth da un poco igual de todas maneras ojo que el mazo del rival ni siquiera bueno podríamos incluso bloquear a ese Anax vamos a bloquear al ladrón de los ricos si nos puede matar la Esfinge está atacando con los dos al Teferi pues se muere el Teferi es que si tiene un más 2 más 0 si tiene cualquier dopador sobre el ladrón de los ricos y nos mata la Esfinge no podemos adivinar y sería mucho peor para nosotros un Clarín la verdad es que con un Clarín también le crujimos bastante vamos a quedarnos el Clarín vamos a quedarnos el Clarín de hecho además hacemos por 0 dañar a todo y vínculo vital a nuestras criaturas puede que nos mate la Esfinge si tiene un choque podría ser que tuviese un choque y nos mate la Esfinge es poco probable pero aquí estás vale poner los tokens eso ya lo sabíamos pero pegamos de 4 ganamos 4 vidas y podemos hacer por ejemplo Narset incluso podríamos sacar mana de Narset y jugar pagando un Kenryth o un Caballero de la Llama tampoco sería imposible hacer eso vamos a hacerlo que además ganamos 2 vidas sacamos por ejemplo mana rojo y jugamos el Caballero de la Llama ah no ya hemos jugado 2 hechizos ya hemos jugado 2 hechizos claro ¿no? ¿habíamos jugado 2 hechizos? ah sí claro el Clarín y la Narset cierto no había caído en ese detalle vale si lo hubiese pensado no habría jugado Narset o habría jugado Narset y habría robado carta bueno ahora podemos matar este Torbran aquí nos mete de 12 vale nos quita la mitad de la vida pero podemos matar este Torbran si robamos tierra que casi seguro que robamos tierra en las 3 próximas cartas mira ahí está la montaña nos vale jugamos tierra hacemos Narset robamos descartamos matando el Torbran y además tenemos 2 Caballeros de la Llama matamos a ese Torbran que es lo que nos puede matar uff no me lo esperaba enfurecer por tanto aguanta 6 así que tenemos que matarlo tenemos que matarlo con el gigante aplasta huesos y aún así podemos jugar el Kenrith igualmente ganar 5 vidas y el rival concede ganábamos 5 vidas le damos prisa pegábamos de 9 y el siguiente turno era nuestro wow se nos ha complicado la partida un poco pero esto es el mazo esto es lo que hace este mazo es super versátil super variado no hemos llegado a jugar Keruga hemos jugado una Yeskai fuegos normal y corriente sin ningún tipo de variación pero si nos hubiese faltado fuelle ahí venía Keruga robábamos 3 o 4 cartas y volvíamos a llenarnos la mano otra vez así que un mazo ya digo que se renueva la Yeskai de fuegos de la invención ha salido una partida esta última hemos ganado estas dos últimas partidas la primera es que tuvimos una suerte horrible y fue imposible de ganar mazo para los que os gusta el control los que os gustan las descargas de fuegos que sepáis que va a seguir siendo viable y que además mejora un poquitito más gracias a este Keruga así que nada espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego